¡Pongámonos atrás! ¡Ahí no nos verá nadie! Negativo. No hay cinturones de seguridad en la zona de carga. Estaremos más seguros en la cabina. Sí, pero... ¡Bus! ¡Bus! Hay una a la derecha, ¿no? Sí. Gracias por la indicación, ¿vale? Sí, pero recuerda, son dos veces a la izquierda. ¡Bus! Es más seguro en la cabina que en la zona de carga. Será idiota.